Hola a todos, damos comienzo a la lectura llamada fenómenos ondulatorios mecánicos. En esta lectura referenciaremos los movimientos ondulatorios y sus clasificaciones, así como la identificación de los parámetros que ayudan a caracterizarlos. Por otro lado, también tendrás una visión completa de los fenómenos ondulatorios y sus definiciones, principalmente de las ondas mecánicas. El movimiento ondulatorio. El movimiento ondulatorio es el proceso por el cual se propaga energía de un lugar a otro sin transferencia de materia, mediante ondas. Cuando estas ondas necesitan un medio material, se llaman ondas mecánicas. Algunos ejemplos de este tipo de ondas se presentan al arrojar una piedra en el lago o río. Al caer la piedra en la superficie se genera un movimiento en el agua con forma de onda. Cuando mueves o juegas con una cuerda, cuando usas un resorte, para con un peso y lo jalas, este oscila, etc. Si se produce una vibración en un punto de un medio elástico, esta se transmite a todos los puntos de este. Las ondas mecánicas son las perturbaciones que se transmiten por este medio. Cuando el movimiento es uniforme, se llama vibración armónica. Cuando una partícula se mueve desde un punto extremo hasta el otro y vuelve, pasando dos veces por la posición de equilibrio, decimos que ha hecho una oscilación o vibración completa. Tipos de ondas Ondas mecánicas y electromagnéticas En una primera clasificación de las ondas en mecánicas y electromagnéticas, algunas clases de ondas necesitan para propagarse de la existencia de un medio material que haga el papel de soporte en la perturbación. Se denominan genéricamente ondas mecánicas, el sonido, las ondas que se forman en la superficie del agua, las ondas en muelles o en cuerdas, son algunos ejemplos de ondas mecánicas y corresponden a compresiones, deformaciones y en general a perturbaciones del medio que se propagan a través suyo. Sin embargo, existen ondas que pueden propagarse aún en ausencia de medio material, es decir, en el vacío, son las ondas electromagnéticas o campos electromagnéticos viajeros. A esta segunda categoría pertenecen las ondas luminosas, las de radio y televisión, microondas, rayos X, etc. Ondas transversales y longitudinales Las ondas mecánicas presentan dos tipos de movimientos, por lo que se pueden clasificar en ondas transversales y ondas longitudinales. En las primeras, los movimientos de las partículas del medio que transportan la onda son perpendiculares a la dirección de propagación de la perturbación. En las segundas, ambos movimientos son paralelos. Un modelo simple de onda longitudinal se obtiene a partir de una hilera de pequeños bloques unidos. Las ondas longitudinales reciben el nombre genérico de ondas sonoras, debido a que sus características son prácticamente idénticas a las del sonido ordinario en el aire. El sonido es un ejemplo de onda longitudinal. Cuando hacemos vibrar un objeto, éste transmite la vibración a las moléculas de los gases que componen el aire que se encuentran próximas a él. A su vez, las moléculas que han sufrido la perturbación se la transmiten a sus moléculas vecinas, de forma que la onda se va alejando del foco sonoro. Las ondas que se producen en una cuerda tensa son ondas transversales, ya que los puntos de la cuerda oscilan en una dirección perpendicular a la de propagación, que es la dirección de la cuerda en equilibrio. Ondas direccionales Esta tercera clasificación atiende al ámbito de propagación de las ondas y se subdivide en Monodimensionales Son aquellas que, como las ondas en los muelles o en las cuerdas, se propagan a lo largo de una sola dirección del espacio. Bidimensionales Se propagan en cualquiera de las direcciones de un plano de una superficie, se denominan también ondas superficiales, y a este grupo pertenecen las ondas que se producen en la superficie de un lago cuando se deja caer una piedra sobre él. Tridimensionales Si en un cierto punto se produce una perturbación y esta se propaga en todas las direcciones con la misma velocidad, se dice que el medio es isótropo, y los frentes de onda resultantes son esferas con el centro en el origen de la perturbación. Un ejemplo son las producidas por un globo esférico que se infla y desinfla alternativamente. Poseen frentes de ondas esféricos si el foco es puntual y si el medio, como en el caso anterior, es homogéneo. Ondas viajeras Como su nombre lo indica, en este caso, la onda viaja a través del espacio, considerando según sea el caso un medio mecánico o no. La onda se mueve constantemente mientras exista la fuente generadora. Un ejemplo es cualquier onda no sujetada por alguno de sus extremos. Ondas estacionarias En este caso, la onda está fija en uno o más nodos por los que la onda no se mueve en dirección alguna, es decir, si acepta el movimiento pero no se desplaza. Una onda estacionaria se puede considerar como la interferencia de dos ondas de la misma, amplitud y longitud de onda. Un incidente que se propaga de izquierda a derecha y la otra que resulta de reflejarse está en el extremo y se propaga de derecha a izquierda. Un ejemplo es una cuerda vibrando atada en un extremo. Características de las ondas Si no aplicamos ninguna fuerza exterior, la amplitud de este movimiento va decreciendo progresivamente, pero a veces es posible compensar esta pérdida de amplitud con impulsos de forma que cada vibración sea idéntica a la precedente. En este caso, decimos que el movimiento es periódico y se llama periódico al tiempo que tarda en tener lugar una vibración completa. Se llama frecuencia al número de oscilaciones por unidad de tiempo por la propia definición. El periodo es el inverso de la frecuencia. Longitud de onda La longitud de onda es la distancia entre dos crestas consecutivas. Como todas las distancias, se mide en metros, aunque dada la gran variedad de longitudes de onda que existen, suelen usarse múltiplos como el kilómetro para ondas largas como las de radio y televisión, o submúltiplos como el nanómetro o el angstrom para ondas cortas como la radiación visible o los rayos X. La amplitud La amplitud es el grado de movimiento de las moléculas de aire en una onda. Esta corresponde, en términos musicales, a aquello que llamamos intensidad. Cuanto más grande es la amplitud de la onda, más intensamente golpean las moléculas en el tímpano y más fuerte es el sonido percibido. La amplitud mínima para que un sonido sea percibido por una persona se llama linde de audición. Cuando la amplitud aumenta, llega un momento en que produce molestias en el tímpano. A eso se le llama linde de dolor. Frecuencia La frecuencia La frecuencia se relaciona con la altura o tono de la nota musical a que corresponde. Cuanto más grande es la frecuencia, más alto el tono de una nota musical. El sonido es más agudo. Para conocer la frecuencia de una onda, la dividimos en partes que van desde una cresta a la siguiente, de forma que el número de crestas que pasa por un punto en cada segundo es la frecuencia. La frecuencia de una onda es la inversa de su periodo T, que es el tiempo que tarda en avanzar una distancia igual a su longitud de onda. Los humanos somos sensibles a las vibraciones, con frecuencia comprendida entre 16 Hz y 20.000 Hz. Por debajo de 16 Hz se llama infrasonidos y por encima ultrasonidos. El margen auditivo de las personas varía según la edad y otros factores. Los animales tienen un margen auditivo diferente. Así, es muy conocido el hecho de que los perros pueden sentir frecuencias mucho más altas dentro del margen de los ultrasonidos y los elefantes pueden sentir frecuencias mucho más bajas dentro del margen de los infrasonidos. La forma de onda es la característica que nos permitirá distinguir una nota de la misma frecuencia e intensidad producida por instrumentos diferentes. La forma de onda viene determinada por los armónicos. Los armónicos son una serie de vibraciones subsidiarias que acompañan a una vibración primaria o fundamental del movimiento ondulatorio, especialmente en los instrumentos musicales. Cuando un cuerpo vibra lo puede hacer produciendo un movimiento armónico simple, es decir, un movimiento que se puede expresar en función del tiempo con una función sinusoide, donde f representa la frecuencia del sonido, a su amplitud y gt la prolongación vibratoria en función del tiempo. Este es el caso del diapasón, una pequeña horqueta de dos puntos utilizada por los músicos para obtener al ser golpeada un sonido o tono fijo con el cual se afinan los instrumentos. Produce un sonido puro, casi sin armónicos, que no varía con cambios de temperatura. Normalmente, al hacer vibrar un cuerpo, no obtenemos un sonido puro, sino un sonido compuesto de sonidos de diferentes frecuencias. A estos se les llama armónicos. La frecuencia de los armónicos siempre es un múltiplo de la frecuencia más baja, llamada frecuencia fundamental o primer armónico. A medida que las frecuencias son más altas, los segmentos en vibración son más cortos y los tonos musicales están más próximos los unos de los otros. Los armónicos contribuyen a la percepción auditiva de la calidad de sonido o timbre. Para entender mejor esto, podéis ver unos ejemplos de sonido con forma de onda diferente. Las últimas corresponden a instrumentos musicales y lo que nos indica es su timbre. El sonido se produce a partir de una nota con frecuencia fundamental, a la cual se añaden armónicos de frecuencias, y respectivamente amplitudes. Velocidad La frecuencia, juntamente con la velocidad de propagación del sonido, está relacionada con la longitud de onda, que es el espacio que recorre una onda del inicio al final de una oscilación completa. Cualidades del sonido El oído es capaz de distinguir unos oídos de otros porque es sensible a las diferencias que pueden existir entre ellos, en lo que concierne a alguna de las tres cualidades que caracterizan todo sonido y que son la intensidad, el tono y el timbre. Aun cuando todas ellas se refieren al sonido fisiológico, están relacionadas con diferentes propiedades de las ondas sonoras. Intensidad La intensidad del sonido percibido, o propiedad que hace que éste se capte como fuerte o como débil, está relacionada con la intensidad de la onda sonora correspondiente, también llamada intensidad acústica. La intensidad acústica es una magnitud que da idea de la cantidad de energía que está fluyendo por el medio como consecuencia de la propagación de la onda. Se define como la energía que atraviesa por segundo una superficie unida dispuesta perpendicularmente a la dirección de propagación. Equivale a una potencia por unidad de superficie y se expresa en WM2. La intensidad de una onda sonora es proporcional al cuadrado de su frecuencia y al cuadrado de su amplitud y disminuye con la distancia al foco. La magnitud de la sensación sonora depende de la intensidad acústica, pero también depende de la sensibilidad del oído. El intervalo de intensidades acústicas que va desde el umbral de audibilidad o valor mínimo perceptible hasta el umbral de dolor. La intensidad fisiológica o sensación sonora de un sonido se mide en decibelios. D, B mayúscula. Por ejemplo, el umbral de la audición está en 0 decibelios. La intensidad fisiológica de un susurro corresponde a unos 10 decibelios. Y el ruido de las olas en la costa a unos 40 decibelios. La escala de sensación sonora es logarítmica, lo que significa que un aumento de 10 decibelios corresponde a una intensidad 10 veces mayor. Por ejemplo, el ruido de las olas en la costa es mil veces más intenso que un susurro, lo que equivale a un aumento de 30 decibelios. Tablas de niveles de intensidad. 0 decibelios, umbral de audición. 10 decibelios, susurro de las hojas. 20 decibelios, cuchicheo a un metro de distancia. 30 decibelios, una casa tranquila. 40 decibelios, una casa normal o una oficina tranquila. 50 decibelios, una oficina normal. 60 decibelios, conversación normal. 70 decibelios, oficina ruidosa, calle animada. 80 decibelios, tráfico intenso, comedor escolar. 90 decibelios, ferrocarril subterráneo. 100 decibelios, taller de maquinaria, discoteca. 120 decibelios, taladro neumático a dos metros de distancia. 120 decibelios, un avión despegando. 140 decibelios, avión a reacción a 30 metros de distancia. 120 decibelios, ya rayando con el límite de pérdida auditiva, llamado hipoacusia. 120 decibelios, tono. 120 decibelios, tono. El tono es la cualidad del sonido mediante el cual el oído le asigna un lugar en la escala musical, permitiendo, por tanto, distinguir entre los graves y los agudos. La magnitud física que está asociada al tono es la frecuencia. Los sonidos percibidos como graves corresponden a frecuencias bajas, mientras que los agudos son debidos a frecuencias altas. Así, el sonido más grave de una guitarra corresponde a una frecuencia de 82,4 Hz y el más agudo a 698,5 Hz. No todas las ondas sonoras pueden ser percibidas por el oído humano, el cual es sensible únicamente a aquellas cuya frecuencia está comprendida entre los 20 y los 20,000 Hz. En el aire, dichos valores extremos corresponden a longitudes de onda que van desde 16 metros hasta 1.6 centímetros, respectivamente. Timbre El timbre es la cualidad del sonido que permite distinguir sonidos procedentes de diferentes instrumentos, aun cuando posean igual tono e intensidad. Debido a esta misma cualidad es posible reconocer a una persona por su voz, que resulta característica de cada individuo. Pocas veces las ondas sonoras corresponden a sonidos puros. Solo los diapasones generan este tipo de sonidos, que son debidos a una sola frecuencia y representados por una onda armónica. Los instrumentos musicales, por el contrario, dan lugar a un sonido más rico que resulta de vibraciones complejas. Cada vibración compleja puede considerarse compuesta por una serie de vibraciones armónicas simples de una frecuencia y de una amplitud determinadas. Cada una de las cuales, si se considera separadamente, daría lugar a un sonido puro. Esta mezcla de tonos parciales es característica de cada instrumento y define su timbre. Fenómenos ondulatorios Los fenómenos ondulatorios son una parte muy importante del mundo que nos rodea. A través de ondas nos llegan los sonidos, como ondas percibimos la luz. Se puede decir que a través de ondas recibimos casi toda la información que poseemos. A partir del análisis del fenómeno ondulatorio, tan sencillos como las olas que se extienden por la superficie de una alberca o un lago, las producidas en cuerdas de guitarra o violín, en resortes, ondas sonoras producidas al hablar o escuchar música, ondas luminosas y ondas caloríficas, por señalar solo unas cuantas. Estudiarás las características generales de todos los movimientos ondulatorios. Todas las ondas se rigen, como ya se indicó, por la ecuación para calcular la velocidad de propagación de una onda. Es decir, donde V es la velocidad de propagación de la onda, S es la longitud de onda y F la frecuencia de la onda. Las propiedades de las ondas se manifiestan a través de una serie de fenómenos que constituyen lo esencial del comportamiento ondulatorio. Así, las ondas rebotan entre una barrera, cambian de dirección cuando pasan de un medio a otro, suman sus efectos de una forma muy especial y pueden salvar obstáculos o bordear las esquinas. El estudio de los fenómenos ondulatorios supone la utilización de conceptos tales como periodo, frecuencia, longitud de onda y amplitud, y junto a ellos el de frente de onda, el cual es característico de las ondas bi y tridimensionales. Se denomina frente de ondas al lugar geométrico de los puntos del medio que son alcanzados en un mismo instante por la perturbación. Reflexión La reflexión de una onda es el rebote que experimenta cuando llega un obstáculo grande, como una pared. Aunque el obstáculo absorba parte de la energía recibida, incluso vibrando si entra en resonancia, se produce también reflexión, en la que se transmite de vuelta parte de la energía a las partículas del medio incidente. La reflexión es una propiedad de la propagación del sonido, junto con la atenuación, dispersión, absorción y la refracción. Por lo general, la mayor parte de la gente suele tener claro lo que significa la reflexión de una onda. Este fenómeno, que se aprecia muy claramente con la luz en un espejo, se produce de igual forma con el sonido, cuando el sonido tropieza con un obstáculo, lo que hace la mayor parte de la energía, siempre hay algo que se transmite, refracta en el objeto de la onda, es cambiar la fase y volver por el mismo camino por el que ha llegado, pero en sentido contrario. Precisamente, las reflexiones son un efecto a evitar en las salas de audición, puesto que enturbian la pureza de la pieza musical que se esté oyendo en ese momento. Los materiales más duros, como pasa con las montañas, sobre todo paredes verticales, son los que ofrecen un índice de reflexión mayor, de ahí la frecuencia de aparición del fenómeno del eco en estos entornos, que dependiendo del retraso que se produzca en las reflexiones podremos hablar de eco o de verberación. Hemos destacado anteriormente que en cuanto a la forma de propagación del sonido, podíamos establecer una diferencia entre el sonido directo y el sonido indirecto. Respecto a este último modo de propagación, es donde se produce el fenómeno de reflexión, ya que el sonido indirecto se produce al ser reflejado por paredes, techos u objetos. Para que se produzca este hecho, se tendrá presente la naturaleza del elemento, la forma y la rugosidad superficial. En este fenómeno entran en juego la longitud de onda del sonido y el tamaño del objeto con el cual choca. Cuando el sonido choca con un objeto cuyo tamaño sea igual o mayor que su longitud de onda, se producirá una reflexión del mismo, dando origen al sonido indirecto. Sin embargo, cuando el objeto es menor que su longitud de onda, lo que se produce es la difracción del sonido. Difracción del sonido Pero hay diversos factores que intervienen e influyen en la reflexión. El más importante es el material del que está constituido el objeto con el que choca, provocando reacciones muy diferentes, ya que las ondas sonoras pueden ser absorbidas por determinados materiales o producir reflexiones que en ciertos casos pueden ser beneficiosas, ya que vienen a reforzar el sonido directo y en otros perjudiciales, ya que van a producir fenómenos de reverberación y eco. En todos los casos, el ángulo con el que se refleja el sonido es idéntico al ángulo incidente de choque, cuando este efecto se produce sobre objetos lisos, mientras que este ángulo no es igual cuando el choque se produce con objetos rugosos o al menos no planos. Por tal motivo es preciso tener en cuenta los fenómenos de absorción. Como principio general, destacaremos que los objetos lisos, pesados y rígidos son reflectantes, mientras que los rugosos y porosos son absorbentes. Presentamos a continuación una tabla con los coeficientes de reflexión de los principales materiales de construcción y decoración, piedra lisa 95% de reflexión, madera 90%, pared rubosa 80%, pared de ladrillo 75% de reflexión, pared con relieve 64%, bastidores de teatro 30%, tapices de pared 25%, cortinaje afelpado 20%. Resonancia. Se presenta cuando la vibración de un cuerpo hace vibrar a otro con la misma frecuencia. Este fenómeno se aplica en las llamadas cajas de resonancia que tienen algunos instrumentos musicales para aumentar la intensidad del sonido original. Refracción. La refracción de una onda consiste en el cambio de dirección que experimenta cuando pasa de un medio a otro distinto. Este cambio de dirección se produce como consecuencia de la diferente velocidad de propagación que tiene la onda en ambos medios. Principio de superposición de las ondas. Por medio de diferentes experimentos se ha comprobado que al producirse dos o más trenes de onda al mismo tiempo en medios elásticos que conservan una proporcionalidad entre la deformación y la fuerza restauradora, cada onda se propaga en forma independiente. Por tanto, la superposición es el desplazamiento que experimenta una partícula vibrante, equivalente a la suma vectorial de los desplazamientos que cada una le produce. Una aplicación útil de este principio se presenta cuando se desea estudiar un movimiento ondulatorio formado por muchos trenes de onda, para lo cual se descompone en cada uno de los trenes constituyentes. Interferencia de ondas. Se produce cuando se superponen simultáneamente dos o más trenes de onda. Este fenómeno se emplea para comprobar si un movimiento es ondulatorio o no. Interferencia constructiva. Se presenta al superponerse dos movimientos ondulatorios de la misma frecuencia y longitud de onda que llevan igual sentido. Al encontrarse las crestas y sumar sus amplitudes, se obtiene una cresta mayor. Al sumar las amplitudes negativas en las cuales se encuentran los valles, se obtienen un valle mayor. Por eso la onda resultante tiene una mayor amplitud pero conserva la misma frecuencia. Interferencias destructivas. Se manifiesta cuando se superponen dos movimientos ondulatorios con una diferencia de fase.